Magia por todos lados, pero solo entreno ¿Quién la necesita si tengo músculos de acero? Tiro o empujo, no importa, ya he vuelto a vuelo Tranquilo que no voy a la ciudad Pero el hambre me gana, no puedo esperar Si se descubre que no tengo marca, solo te llego a preocupar Ya no lo voy a repetir, es la hora del entreno para estar siempre fit Quieren irrumpir, en mi casa los entornos se queda así Pa' de viajar a magia solo hace falta un hit Si tocan a mi familia los mato Convertirme en un visionario divino Está bien sea así, vivimos tranquilos, acepto tu trato Aprobar el examen de ingresos es el primer paso para entrar a la escuela Las letras no paran, me están molestando, mejor quédense quietas ¿Y ahora un laberinto? ¿Quién es esta tipa? Sacada de Egipto, yo te doy mi respuesta Para salir solo hay que seguir una línea recta Cálmese un poco profesor, no vaya a ser llamado a dirección ¿A qué fui yo? El alma del viejo está en peligro, tengo clara la situación Aunque te tenga a ti de enemigo, no me importa no tener magia Pues iré a puño limpio si comienza mi nueva etapa De estudiante, con mi primer amigo No lo toques, me escuchaste Todos van a ser testigos, como las monedas van a alzarme Un visionario divino, aunque antes algo te doy lo que es refrescante Tú que quieres mejor que lo sueltes, ganaré tu apuesta y las monedas vas a atarme Las dos líneas recorren mi rostro, soy un genio en toda regla Que aún así quieras enfrentarme es un peso que muy grande te queda Graviole Contra el suelo No necesito levantarme Vaya, parece que a ti sí te gusta arrastrarte Graviole Nada, mis puños son como balas ¿Y este colgante? También mi hermana, no eres alguien digno de poder ver la grandeza que emana Ana, yo curaré tu enfermedad, no importan los medios No existe la posibilidad de no poderlo salvar y ganar este duelo ¿Preparados? ¿Listo hay acción? Inténtalo, no me puedes seguir con la pista He vuelto, pareces un buen tiempo, era falsa La batalla se termina Y ahora tengo un nuevo amigo listo para la cocina Eres alguien muy molesto Trañar a una mujer es un capo de minas Tirar mi pastel no es más, por supuesto Matar a ese escorpión, me consiguió una moneda de oro No sirves para nada Otra marioneta a mi repertorio Por la puerta, perdón, pero la moneda no te doy ni loco No lo necesito, la cojo a la fuerza Este es el mejor modo No es que renuncie a ella Es que tengo mis prioridades No importa lo fuerte que seas, no podrás derrotarme Y ahora un castigo por vencer a ese tipo es aburrido Pero con estos aquí es más divertido Asesinada contra un tiburón, mostrando mi don Un genio de la natación sincronizada Otro más apareció, se aceleró con todo Solo puedo rozar la máscara Para llegar a visionario divino por el camino rápido Hay que robar las monedas de magia, lupusas y obstáculos Tienen a Lemon bajo su control Es imperdonable Mas tú te encargas de ella, nosotros ganaremos estos combates Por fin te tengo enfrente Tú no puedes usar magia, ¿cierto? Mientes No te preocupes, no tienes que contenerte Tienes 30 minutos o tu amiga se queda sin magia Aunque no puedo ni seguirme el ritmo Ni tú sacas la espada Un ojo que causa terror Pero contigo no tendrá efecto Te encuentras dentro de mi territorio Eres demasiado lento Limito tus movimientos, los músculos al 100% Para obtener la victoria Retiendo tu sufrimiento Mas no me importa que seamos amigos Tocar a la puerta no tiene sentido Si no es de forma notoria Te atreviste a tocar a Lemon Acabaré contigo Los fuertes tienen el derecho de robar a los débiles Es lo normal Dime por qué te pegas a ti mismo Solamente eres un títere más Deja a mis amigos en paz Si tanto la quieres atrápala Esos seres que estás son solo una molestia Así que calla ya Te voy a mostrar mi mayor creación ¿Crees que me importa? Solo un golpe y se acabó Así que el cazador ha sido cazado, ¿no? De nuevo con todas monedas de oro Ya solo estoy un paso para ser visionario divino Y poder vivir de una vez tranquilo ¡Gracias!